¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear verduras. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar un gran rectángulo. Luego lo dividiré en seis cuadrados pequeños. Un brócoli. Le dibujo dos lindos ojos. Y una boca sonriente muy abierta. Un tomate. Luego dibujo una cara linda como esta. Su boca. Una berenjena. Le dibujo dos lindos ojos. Y una boca sonriente muy abierta. Dibujemos una zanahoria. Luego dibujo una cara linda como esta. Su boca. Chícaros. Dibujo dos ojos lindos de nuevo. Y su boca sonriente con sus mejillas. Una papa. Luego dibujo una cara linda. ¡Yummy! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo el brócoli de verde. Verde oscuro. Luego uso rojo claro para su boca. Coloreo el tomate de rojo. Y uso el verde para su tallo. Yo uso morado para la berenjena. Y verde para su tallo. Luego uso rojo claro para su boca. Naranja. Verde. Para los guisantes utilizo tonos diferentes de verde. Rosado. Coloreo la papa de color marrón claro. ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora coloreemos todos los cuadros detrás de nuestros amigos con los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Púrpura. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!